Estamos en el mes de agosto y Cadena Sur le ofrece una promoción. Si usted se inscribe al Centro de Estudios Universitarios Morelos, no va a haber inscripción y le estamos ofreciendo cinco becas de 20% de descuento a los primeros cinco estudiantes que quieran estudiar Administración, Derecho o Pedagogía. O también incluye esta beca a los estudiantes de la Maestría en Educación. Esta es en la modalidad de fines de semana, así es que se acerca el día de inicio de clases. Centro de Estudios Universitarios Morelos lo espera, tres licenciaturas, Derecho, Administración y Pedagogía y también su Maestría en Educación. Las inscripciones están abiertas, si dice, lo escuché en Cadena Sur, no le van a cobrar inscripción y le van a dar su bequita a los primeros cinco a los que lleguen para cualquier carrera. El CEUM o Centro de Estudios Universitarios Morelos está en el Boulevard 17 de Abril en la colonia Los Pilares de Jojutla. Le doy el teléfono si usted quiere llamar antes, 734-344-1154.